Anios a ellos chingos como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermana el chisme del día de hoy de que si tu Ciel con nueva agencia de que si tu Hy-Vee de que si tu Twice de que si tu Yewapay de que si tu SM de que si tu Regresos de que si tu Blackpink de que la Weavers de que Trailer Mira esto parece que me es de chisme así que hermana agarra la charola porque esto es buffet de chismes aquí va a haber para todas Oye no sin antes yo quiero recordarte que te puedes suscribir a este bello canal me ayudas muchísimo si le das like si comentas y no seas culera Por favor te lo digo yo desde ahorita no seas culera si te sale algún anuncio en este video no lo quites velo completo porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando mas videos con el gran chisme coreano Hermana pues mira ya sin hacer este cuento tan largo vamos a comenzar el día de hoy con toda la chisma porque mi comadre Ciel Cielito lindo esta a nada de lanzar su próximo album La comadre ya dijo a través de una entrevista hace un par de días que estaba trabajando en su primer lanzamiento o sea en su primer album como solista titulado Alfa Pues la semana pasada se anunció que Ciel firmó un contrato de colaboración con la agencia unipersonal de Can Daniel Te acuerdas tu que durante el año 2019 luego de la salida de Can Daniel de su anterior agencia y firmó con otra pero luego se armó un pedo Y luego Can Daniel dijo ay no yo ya no voy a depender de una agencia ya mira aquí se rompió el contrato con esas señoras Y Can Daniel hizo su propia agencia llamada Connect Cherry Berry que es la agencia o el equipo que maneja a mi comadre Ciel Anunció que había firmado un contrato de colaboración con Connect que es la agencia de Can Daniel Para que esta agencia se encargue de las promociones de Ciel dentro de Corea del Sur Lo que va a hacer la agencia de Can Daniel es que para este lanzamiento de Ciel ellos se van a encargar de promocionarlo dentro de Corea De distribuirlo dentro de Corea para las promociones domésticas No es un contrato de exclusividad es decir mi comadre Ciel no pertenece a la agencia de Can Daniel Porque por ahí vi mucha gente confundida ya con la peluca bien volada Porque decían que la agencia de Can Daniel había reclutado a Ciel No hermanas esta va a ser una colaboración solamente para este álbum que supuestamente va a salir durante el mes de agosto La agencia se va a encargar de ayudar a Ciel en las promociones dentro de Corea para llevarla a programas musicales, a festivales, conciertos Bueno se va a encargar de toda la parte logística y de las relaciones públicas de este lanzamiento Te venía yo a aclarar este pedo porque mucha gente lo gochona Es que ustedes no leen también, no sean aferrados, no sean brutas ¿A qué fueron a la escuela? ¿A calentar la silla? Aquí no se vienen a calentar sillas ¿Qué a ustedes no les dijeron eso? ¿No se les quedó en la cabeza? Pues ¿A qué fueron a la escuela nada más a comer papitas? Porque no saben leer Están viendo y no ven, y no solamente con este tema eh Con mucho otro tema, luego me mandan unos mensajes que se los juro que a mí me dan ganas De que si no estuviera penado por la ley yo me las cacheteo No tienen capacidad lectora, comprensión de lectura que bárbaras Regresen a la sala primaria, aprovecho yo este espacio para darles una regañada Hermana, lee Analízalo, entiéndelo Ya de plano, si no entiendes Pues bueno, entonces si preguntas o investigas Se firma tal acuerdo Y luego me manda mensajes de que Oye hermana, ¿ya viste esto? Es que no lo entiendo Pues brutaliza que se firmó un acuerdo Lee la chingada nota Ay no, 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 no Señor productor, es que si usted viera los mensajes que me leen A veces unos me dan mucha risa Y a veces otros si me dan ganas de ir a su casa y decirle Oiga señora Que su hija le pague todo el dinero que invirtió usted En la educación de ella Porque no le sirvió para nada Ni **** le sirvió No sabe leer No sabe leer Básico De primaria ¿Qué? ¿A ti no te dieron a leer el libro mágico? Ese libro chingado azul donde te ponían a leer para que comprendieras y redactaras Hicieras tu resumen Climax, desarrollo, conclusiones No, no estás familiarizado con eso Han chingado libro mágico Hasta dibujitos traía Que sigue la línea así No, no les dieron a ellas el libro mágico yo creo No sabe leer Esta generación no sabe leer Digo, una apenas se salva Porque también hace que digas Uy la inteligente No, soy burra bruta También lo soy Porque ahí está cuantas pendejadas ya he hecho Lo obvio No pregunto lo obvio No Cerrando paréntesis de este exabrupto que tuve Hermanas Ciel al parecer va a regresar durante el mes de agosto con su primer álbum Ahora, lo que les estoy contando de Connect Es nada más para las promociones domésticas Es decir, las promociones dentro de Corea Porque acuérdense ustedes que para la distribución global de la música de Ciel Ella firmó un acuerdo con Weverse Por eso ella está dentro de Weverse Porque Weverse ya no solamente es una plataforma de distribución y de contenido para fans Dentro de Corea O que le pertenezca únicamente a BTS o a TXT Que eran los grupos que dieron inicio con este proyecto de Vigito J.G.M No, ya Weverse se convirtió en una plataforma global Y la quieren poner como una plataforma Hagan de cuenta ustedes como un... Miren, se los voy a poner así para que lo entiendan Para que entiendan como es que la industria del K-Pop quiere posicionar a Weverse Quieren poner a Weverse como un... De los artistas de K-Pop Donde no los vamos a ver en Cueratriz Claro que no, eso no Creo que fue un muy mal ejemplo utilizar el de la... Señor productor Porque al rato no vaya a salir ahí alguien Alguna de estas brutas se confunde Y ahora van a decir que... Que yo dije que la Weverse es el... De los artistas de K-Pop No, hombre Ahorita yo quemada en la internet No, me quita usted esa parte Se cancela Mejor no hacer ningún tipo de comparación Porque al rato yo... No hermanos, yo no No, miren A lo que quise llegar es que... Quieren convertir a Weverse como en una plataforma global Donde no únicamente estén los grupos de una agencia Sino estén todos los grupos de K-Pop Y no solo artistas coreanos Sino artistas de todo el mundo Que puedan conectarse de una manera más fácil con sus fanáticos Pero pagando una suscripción Como si compraras tu membresía al fandom Tu compras, tu membresía para el fandom Te dan un NIP Te dan un número de registro Un número que te identifica Y con ese tú entras a disfrutar de todo el contenido exclusivo Fotos, videos Puedes interactuar con cada uno de los... De los artistas También Weverse se quiere convertir como en una... Como en la tienda global del K-Pop Ahorita te sigo contando de Weverse Porque tengo otros temas Porque de todos modos vamos a tener que regresar a hablar de Weverse Ahorita te sigo contando Hi B Corporation hermana Ya ves que durante la semana pasada se reveló el video musical Para una de las canciones de BTS llamada Permission to Dance Pues bueno, en esta canción, en este video musical Que si tú quieres ver mi opinión Ya la subí a mi canal de BTS que se llama Dashi Runru En este video musical de BTS pudimos ver varios cameos Varias intervenciones de muchas personas Desde actores, desde extras Pero dentro de todos estos extras Dentro de todas estas apariciones que hubo dentro del video musical Hubieron algunas que llamaron la atención Principalmente de los trainers que pertenecen a Hi B Corporation Dentro de todo esto hubo un trainer que llamó mucho la atención Que se llama Leo Que pertenece al proyecto de Trainers A Que hay mucho rumor de que este proyecto de Trainers A Es un proyecto que pertenece a Hi B Corporation Y que son los trainers que pudieran ser el próximo grupo masculino Leo se sabe que si es trainer de Hi B Corporation Y el hecho de que esté apareciendo en un video de BTS Y que haya tenido tomas en específico O sea que no haya sido un extra dentro de la multitud Sino que si se logre distinguir quien es Leo Que haya tenido unos 2 segundos de protagonismo Eso quiere decir que la agencia lo está empezando a poner Porque quiere decir que si hay algo preparado para él Y seguramente lo vamos a ver próximamente Dentro de algún proyecto más grande de la agencia Ahora, no es el único Porque ahí te va Resulta que dentro de los foros de internet Allá de mis comadres coreanas Ya ves que mis comadres coreanas aparentemente no tienen O sea, nada que hacer No sé si de verdad Allá mis comadres Como le hacen para estar en todo y a todo momento Empezó a hablar de que Dos de las chicas Que aparecen dentro del video Al lado de Leo Son dos trainers Del próximo grupo femenino De Hi B Corporation Porque ya te acordarás tú Acuérdate comadre Que desde hace un par de meses atrás Se está hablando de que Hi B Corporation Antes Big Hit Entertainment Está preparando su próximo grupo femenino Para la agencia Después de mucho tiempo Porque recordemos que Big Hit Entertainment Debutó hace varios años atrás a Glam Y Glam fue un grupo muy bueno Pero marcado por la desgracia A mis comadres Apenas iban empezando a armar la carrera Cuando salieron una serie de escándalos Que pues desafortunadamente Terminó con la disolución del grupo Sería muy bueno hacer un video Hablando de la historia de Glam Porque hermana S El grupo femenino fallido De Big Hit Entertainment Y desde aquel momento Big Hit Entertainment Más nunca volvió A reclutar trainers femeninas A mi comadre Big Hit Entertainment Con ese pedo Se le voló la peluca Y la vieja quedó ciscada Ya no volvió A incluir a trainers femeninos Y se dedicó más A los grupos masculinos Pues desde hace un par de meses atrás Hay muchos rumores acerca De que Ivy Corporation Está preparando un grupo femenino Y entonces El fandom empezó a especular Que estas chicas Que aparecen Dentro del video musical de BTS Podrían ser las trainers Que la agencia está preparando Para su próximo debut Lo cual no suena tan descabellado Pero Por más que se trata De buscar información De estos De estas chicas Que aparecen en el video No se encuentra No hay datos Y muchos otros rumores Apuntan a que Estas dos chicas Podrían ser Dos de las participantes Del nuevo programa De competición musical femenino De la MNET La versión femenina De Island Que ya hemos hablado Un poco de eso Porque dos de las mentores De este programa Van a ser Sunmi Y Tiffany De Girls Generation Semanas atrás Empezó a anunciar El proyecto De Girls Planet 999 Que va a ser El proyecto femenino De la mano De Island Ya ven que el año pasado Fue Island Y de Island Salió el grupo En Hyped Y pues ahora Más o menos Buscan repetir La misma formula Pero ahora aplicada A buscar Un grupo femenino De K-Pop Mucho También se ha hablado De que posiblemente Estas dos chicas Vayan a ser participantes De la agencia Dentro de este programa Ay no El vecino Ya empezó Con su clavadera Con su traca 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 Señor productor Vaya y cálleme Al vecino De un cachotadón Uy no Mero Todo el día Para clavar Su chingado techo Y viene a clavar A la mera hora Que yo estoy grabando Mi videa Que falta de respeto De veras Así lo voy a hacer Ahí me voy a ir yo A parar ahí A las 3 de la madrugada Me voy a ir yo A parar A gritonear ahí A grabar un video A ver si no Les quito el sueño Señor productor Ya se enteró usted De lo de Llego a Peyton Chichemen Uy Le llovió A mi comadre Si Esta semana Se agarraron A la comadre Llego a Peyton Chichemen Pero como si no hubiera Mañana Me la deschongaron Miedo horrible Le dejaron la peluca De Chañicos Se lo merece Se lo merece La verdad Porque ya O sea Entre ella Y la otra señora La YG Chichemen Yo ya no se A cual me quiero Desgreñar primero Porque esta Ni me le hace caso A mis Twice Ni me le hace caso A mis Niju A mis Itzi A todos los grupos Ahí los tienen Pero la vieja Hambriada Por ir a buscar Otro nuevo grupo Que no va anunciando Esta semana Que se va a unir Con Sony Music Para unas audiciones Globales Para buscar Al nuevo grupo Masculino De Niju O sea La versión masculina De Niju Y a todos los chingados Grupos que tienes allá A que horas Me los vas a promocionar Por eso se fueron Los GOT7 Por eso Me desintegraste A mis Mis A Es que esta señora Esa es su Su estrategia Ese es el Modus operandi De esta señora Hace llamarada De petate Con todos sus grupos Y cuando ya Están en la cima Y cuando ya son populares Me los deja caer en picada Y luego El contrato de las Twice Ya se me va a vencer Por eso es que Esta vieja Esta apurada Sacando música De Twice Porque salió El nuevo álbum De Twice Que por cierto Ya lo tengo por ahí Y luego Hace lanzamiento En japonés Y por eso Ahora la señora Esta hambrienta De buscar A ver que otro grupo Va a debutar A ver de donde Saca otro grupo Porque como ya Se le fue GOT7 Y como ya Se les va a ir Las Twice Porque a ver Si renuevan contrato Vaya que bastante Dinerito Ha sacado de ahí Vaya que Le ha sacado jugo A las Twice Y no me vas a decir Que no Porque desde el momento En que las Twice Debutaron Con Like a Goa Esas señoras Llegaron a quedarse En el estrellato Quedaron para Llegarse las listas Y luego Como te quedas tu Con que va a lanzar La preventa De un álbum De un grupo Que todavía Ni conocemos Esta señora Se saca unas cosas De la manga Que que bárbaro Y lo peor de todo Es que si estoy pensando Comprarlo Porque me llama La atención Todo este pedo Ay hermanas Estaba yo platicando Con usted Es que el señor productor De que me habla A mi se me da el pedo cabrón Yo me pongo Platiqui platiqui Con el Pues mira Ahí te va hermana Porque resulta Que esta semana La señora Llegó a pay Entre Jemen Fue O sea Le dieron duro Y tupido Parejo La agarraron Y la deschongaron A la señora Porque primero El tema De la venta De un álbum De un grupo Que todavía no conocemos Que va a debutar Hasta dentro de 6 meses Resulta Que Esta semana Llegó a pay Entre Jemen Anunció Que van a lanzar La venta Del primer álbum De su próximo Grupo femenino Del cual No sabemos Nada Nada Y que no va a debutar Ahorita Que va a debutar Hasta dentro de 6 meses Pero La señora Ya va a lanzar La venta De su álbum Todavía no conocemos Quienes son las integrantes No sabemos Nada De las trainers No sabemos Nada 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 ¿Cuál es Su justificación? Que quiere mantener Todo en secreto Y que quiere que sea Una nueva estrategia Para dar a conocer A su próximo grupo Que la vamos a conocer Hasta el día Que ellos lo anuncien Dentro de 6 meses Cuando veamos A todo el grupo Pero que el álbum Lo vamos a empezar A comprar Desde ya Eres secreto de amor Como dice Joan Sebastián Secreto Eres Bueno Y lo peor de sabes Que es lo peor de todo Porque hay muchos comentarios Dentro de estas publicaciones Y dentro de estas noticias Comentarios del fandom internacional Porque el público coreano No creas tú Que le está haciendo el feo No Cállate El público coreano Está como muy interesado Porque la señora Además es muy lista Porque lo anunció Y como con mucho misterio Con mucho misticismo De que nos va a lanzar La preventa Lo vamos a poder comprar No sabemos nada Que cuando se acerque el tiempo Nos vamos a ir enterando Que una vez que se vendan Vamos a saber que pedo Entonces está todo muy misterioso El público de Corea Está como intrigado Y aparentemente Si lo van a comprar El público internacional Mucha gente Había mucho comentario En inglés Como diciendo Ajá No vas a vender nada Ni gente lo compre ¿Cómo crees? Esta estrategia no funciona Pero hermana Vi mucho otro comentario Preguntando Ay ¿Y cuánto va a costar? ¿Y qué va a traer? ¿Y dónde lo podemos ordenar? Y una de esas fui yo Porque yo si lo quiero Porque mira El misterio vende El misterio Y el morbo Te va a hacer comprar Los biches agencias De K-pop Nada más Una no descansa Puro dinero Y dinero Y dinero También esto Del nuevo grupo femenino De la Yewapay Ha causado mucho revuelo Y es todo parte De lo que está haciendo Porque como ya va a acabar El contrato De las Twice Y no saben todavía Bueno todavía no se ha revelado No se ha hablado acerca de si ya empezaron las negociaciones con las integrantes Si las integrantes van a renovar el contrato O ya no van a renovar el contrato Pero para prevenirse la agencia ya está preparando un nuevo grupo Porque también Recordemos que dentro del K-pop todo es muy cíclico Todo tiene un punto de inicio y un punto de fin Entonces en las agrupaciones de K-pop pasa eso Los grupos son temporales Tienen una temporalidad No son grupos que van a durar toda la vida Porque acuérdense que El K-pop es muy generacional El K-pop va enfocado a un público en específico Y si está muy marcado Entonces las agencias tienen que estar constantemente Renovando Sacando nuevos conceptos Sacando nuevos grupos Para poder pues seguir expandiéndose Y para poder seguir dominando El mercado musical de allá de Corea O sea el K-pop si es muy ya muy internacional Pero el mercado principal Sigue siendo el mercado coreano Porque pues es el mercado donde se escucha Es la música del país O sea es lo que escucha todo el mundo allá Es como de este lado del mundo Aquí en México ¿Cuál es el mercado principal? ¿Cuál es la música que más se consume? La música en español Porque todo el país habla español Allá en Corea es lo mismo ¿Cuál es el mercado principal del K-pop? Pues Corea Porque ahí se habla coreano Porque es la música que escucha toda la gente Independientemente de si son fans o no del K-pop Pues es la música que se escucha en todos lados Hermana Pero esto no es lo único Porque durante esta semana también Park Ji Young Que es el principal productor de J-Wap Engine Entertainment El que es el fundador de la agencia Aunque ahorita Él no es el CEO Pero él sigue siendo una de las voces Muy importantes dentro de la agencia Y te digo Es el productor principal El creador De las canciones De las Twice De las Itzy De los Strike Kids Bueno él es el productor principal De todos estos grupos Pues esta semana anunció Que habían llegado a un acuerdo Con Sony Music Para lanzar audiciones globales Para buscar Al próximo grupo Masculino De la agencia Que va a compartir Entre estos dos Entre estas dos casas productoras Lo que buscan hacer Es la versión masculina De Miss You El proyecto Del cual se reveló El grupo femenino Miss You Que hemos visto Que la mayoría de promociones Se centra dentro de Japón Que es un grupo Que se fue entrenado Dentro de Corea Pero centra La mayoría de sus promociones En el país del sol naciente Pues bueno El público de Corea Y el fandom internacional No ha tomado Con buenos ojos Y buenos comentarios Todo esto que ha anunciado La J-Wap Porque lo que opina Principalmente el público Es que la agencia Está buscando Hacer muchas cosas Está queriendo debutar Muchos grupos Y no está dando prioridad A los grupos Que ya tienen No le está dando Promociones a las Miss You No les está dando Promociones a las Itzy A las Twice Y entonces Los fandoms De estos grupos Dentro de Corea Y a nivel internacional Han alzado la voz Para pedirle a la agencia Que se centre Y que le den prioridad A los grupos Que ya tienen Porque si con los que tienen No puede Y con los que tienen Hay mucho pedo Porque nada más No satisface al fandom Y porque nada más No les da promociones Y todavía quiere seguir Buscando más grupos Entonces el público Está enojadísimo Hermanas No están viendo Muy bien Todos estos proyectos Que está llevando a cabo La J-Wap Pero también El público de Corea Ha alzado la voz Porque no le parece Ya ves que El público de Corea Se trae un pleito Con el público de Japón Y se trae ahí Una agarradera de pelucas Entre Japón Corea Y también China Y pues bueno Entonces Todos estos conflictos Entre la sociedad coreana Y la sociedad japonesa Viene de muchos años atrás Y nos tendríamos que remontar Mucho a la historia De ambos países Estos problemas Han llegado a tal punto Que en muchas ocasiones Cuando las agencias De K-Pop Centran mucho su atención En agrupaciones japonesas O promociones Dentro de Japón Siempre el público de Corea No ve con buenos ojos Esto Porque recordemos Que hay tensión Entre ambos países Pues Sucedió lo mismo Con estos anuncios Que está haciendo La Yewapay Porque el público De Corea No está contento Con que le esté Prestando tanta atención En buscar trainers Para debutar Un grupo en Japón No le está No está muy contento Con que la agencia Este prestando Mucha atención A las promociones Dentro de Japón Y no le presta atención A las promociones En Corea Ustedes Si son fans De los grupos De Yewapay Y en Jujemen Acá abajo en los comentarios Díganme Que opinan De todo esto Que opinan De la preventa Del álbum De un grupo Que todavía no conocemos Que opinan De la colaboración Con Sony Music Y de las audiciones Globales Y que opinan De lo que dice El público De que la agencia No le presta atención A sus grupos Que ya tiene Y en cambio Está buscando Hacer debutar A nuevos grupos Ustedes están de acuerdo Con eso Aquí abajo en los comentarios Quiero leerlos Oye hermana Y pasando a otro tema Vamos a hablar De las Blackpink Primer punto En la agenda Blackpink Blackpink En Weavers El día de ayer Se anunció A través de las redes sociales De YG Entertainment Que el día 2 de agosto Es el ingreso oficial De Blackpink A la plataforma De Weavers Todo esto Para generar Una mayor conexión Con el fandom Para acelerar Los procesos De distribución Y porque Weavers Está convirtiendo En una plataforma Global Para fans Alrededor del mundo Y de esta manera Pues facilita La comunicación Entre las integrantes Y el fandom Blackpink Si le pertenece A Hive Corporation Es un negocio De Hive Corporation Pero Weavers No es la agencia Weavers No es una agencia De K-Pop Weavers Es una plataforma De negocio Es un canal De distribución Que quiere decir esto Es un canal De publicidad Es un canal De marketing Weavers No se encarga De promocionar O de tomar decisiones Para los grupos Porque les digo esto Porque había Mucha Blink Por allá Muy confundida Que se le voló La peluca Había unas ridículas Diciéndome Hermana Que está pasando Se va a armar La tercera guerra mundial Como crees Se va a armar El bardo Se va a armar El pedo Se viene colaboración Con BTS Son dos cosas Totalmente diferentes Weavers Y Hyde Voy a tratar De explicarles De manera más rápida Todo esto Para que ustedes También entiendan A ver que pedo Yo no se Por que les sorprendió Tanto que Blackpink Ingresara A Weavers Y esto era algo Que ya se sabía Que iba a pasar Se sabía Desde el mes de enero Que era uno De los proyectos De la agencia Porque Durante el mes de enero Se había informado Que Ben X Que es La subsidiaria Dueña de Weavers Que a su vez Le pertenece A Hyde Corporation Había anunciado Que invertirían Más de 70 millones De dólares Dentro De YG Plus YG Plus Es lo mismo Que Weavers O que Ben X Pero de YG Entertainment Son plataformas De distribución Del contenido Que generan Las agencias Son plataformas De marketing De publicidad Que quiere decir Esto pues Que se encargan De hacer llegar La mercancía Al fandom Se encargan De gestionar Todos los canales De distribución En enero Cuando se anuncia La colaboración De estas dos agencias De un trabajo conjunto Para generar Una sola plataforma De contenido De contenido De sus grupos Una plataforma Donde se pueda Mejorar la distribución Del contenido Hacia los fans Se sabía Que los grupos De YG Entertainment Los grupos Que comercializan YG Plus Iban a formar Parte de Weavers Porque Weavers Porque Weavers Se esta posicionando Como esta plataforma Global Donde tu puedes Comprar Weavers Esta dividido En dos partes El contenido De tienda Y el contenido Del grupo La fanbase Osea Las comunidades De los grupos Que maneja Weavers Por un lado Tenemos Weavers Como contenido Weavers Como la plataforma Donde tu estas En contacto Con los grupos Y por otro lado Esta Weavershop Que es la tienda Weavershop Busca convertirse En un Amazon De Kpop Que pueda facilitar La compra De productos Y la compra De contenido Para los fans Globales Y por otro lado La plataforma De las fanbase Busca establecerse Como una Como una red social Pagada Obviamente Donde tu estes En contacto Con los grupos De los cuales Compres la membresía De su fandom Ahí esta Moa Que es de TXT Ahí va a estar Blink Ahí esta El fandom De Treasure El fandom De Sunmi El fandom De Ciel El fandom De GFriend De Seventeen Bueno No quiere decir Que Blackpink Ya forme parte De la agencia De Hy-Vee No quiere decir Que Hy-Vee Ya compro YGHKM No hermanas Son cosas Muy diferentes Entonces No se me expande Tampoco esto Quiere decir Que vamos a ver Una colaboración Entre Blackpink Y BTS Porque No ese es el caso No están manejando Los grupos Únicamente manejan La parte comercial De los grupos Las relaciones públicas La venta Y distribución De contenido Vi mucho comentario De mucha gente Como que enojada Porque Blackpink Entro a Weavers Hermanas La pagina de YG Llamen la pagina De YG Plus Y la pagina De YG Select Son una groseria Se traba No entra No funciona No carga O sea Su logistica Y su interfaz De YG Es malisima La aplicación De Weavers Es un poco Más amena Es un poco Es Weavers Es tan grande Y tiene tanto dinero Que le hacen Muchas mejoras Todavía también Tiene muchos detalles Weavers todavía Le falta mucho Por mejorar En el tema De la distribución De contenido Para varios Para varias regiones Del mundo Todavía le falta Mejorar Y agilizarlo Un poco más Pero Está más aventajada Que la otra señora Porque de verdad El tema De los envíos Dentro de YG Select Ah porque YG Plus Es la que Se encarga Del manejo De YG Select La tienda De YG Intergement Con la inclusión De Blackpink Y de los grupos De YG A la plataforma De Weavers No quiere decir Que ya no va a existir YG Select YG Select Sigue existiendo Pero también Vamos a tener Esta otra opción De poder Encontrar La distribución Del contenido De los grupos De YG De Blackpink De Treasure Y con que ya están Dentro de Weaver La principal característica De que se unan Estos grupos Y que Blackpink Se una a Weaver Es para La parte del fandom La compra de membresías Anteriormente La compra de membresías Del fan club De Blackpink Se le compraban Directamente A YG Plus A YG Select Porque ahí estaba La plataforma Y YG Entertainment Y YG Plus Tenían su propia Plataforma Para que las chicas De Blackpink Publicaran videos Mensajes Tuvieran el fan Café del grupo Ellos tenían Su propia Plataforma Y ahora ya No va a existir eso Ahora la vas a Comprar en Weavers Y la plataforma Que vas a utilizar Es la de Weavers Ahí vas a tener Todo Es eso Hermanas No se compliquen La vida No No quiere decir Que ya Los lanzamientos De Blackpink Van a ser producidos Por Weavers Porque Weavers No produce música Weavers Es una plataforma De fan club Si es una plataforma De venta De e-commerce Es importante leer Weavers No es una agencia De K-pop Weavers No es una productora De música Y que Blackpink Entra a Weavers No quiere decir Que ya la high beat Va a producir La música De las Blackpink De donde tanta sorpresa Porque tanta Ay Tanta voladera de peluca Si esto se anunció Desde enero Ahora Lo que si Hermanas Lo que si se me hizo Una vilgatada De la señora YGHKM Y esto Hay que decirlo Es que la señora Haya metido Como un evento Del 4 más 1 La incursión De Weavers Porque se supone Que cada uno De los eventos Que conforman El proyecto 4 más 1 Pues eran lanzamientos De cosas Para el fandom No se Una nueva canción Un video Bueno El photobook No se Un evento especial Pero él nos dice Ay no Uno de los 4 más 1 Es que las voy a meter A Weavers Eso no entra Del 4 más 1 Yo no se Quien fue El de la idea De meter eso ahí Pero eso no es Un evento Oye Que te pasa Todavia faltan Dos eventos Del 4 más 1 Por revelarse Estan proximos De que A salir Por la unica parte Que justifico Esto de que La entrada De Blackpink A Weavers Sea parte Del proyecto 4 más 1 Es porque El 1 Del 4 más 1 Ese 1 Somos nosotros El fandom Y como nos representan Al fandom ahí Pues bueno Metiéndonos a Weavers Solamente así Es como Ajá Como que le veo Que es una de las teorías Que yo ya les había comentado Hace tiempo Cuando se anunció Todo esto del 4 más 1 Ya para terminar Con el tema de Blackpink El trailer de Blackpink The Movie Ya salió el trailer No lo he visto Muchos de ustedes Me mandaron Mensaje Diciéndome Hermana Tienes que ver el trailer Vas a llorar Hasta este punto No he visto el trailer Nada más Sé que ya salió Que se dio a conocer A través de las redes De la YG Y de mis comadres De Blackpink Pero no lo he visto Hermanas Seguro me va a volar La peluca No lo sé Estoy pensando Acá abajo en los comentarios Díganme si quieren Que les grabe Una reacción Opinión Cuando vea el trailer Y se lo subo A mi Instagram A la IGTV Si quieren Díganme acá abajo Y denle like a este video Y así voy a saber Que quieren que haga Mi reacción Y se la subo Allá a la Instagram Oigan hermanas Y ya para terminar Con este video Pues vamos a hablar De los regresos Que se han anunciado Para próximas fechas Zunmi Pues resulta que salió Un rumor por allá Que a mi La verdad es que Si me voló la peluquita Porque el último lanzamiento De Zunmi fue Tale Durante inicios de este año Y de ahí No hemos sabido nada Y Tale pues Ah no Si Tale Si me gustó muchísimo Traía dos canciones Si es cierto Es que lo estaba confundiendo Con Noir Que salió el año pasado Pero Noir No me gustó tanto Y Tale si me gustó Porque regresó A hacerle a Zunmi Perrucha Pues bueno Resulta que un medio De comunicación Allá de Corea Empezó a rumorear De que Zunmi Estaba preparando Un lanzamiento Para la temporada De verano Y ahora su agencia Ya salió a confirmarlo Dijo que Zunmi Si está preparando Un nuevo tema musical Que se está preparando Al parecer En un álbum completo Todavía no se ha confirmado Todo esto De que si es álbum Pero lo que si confirmó La agencia Es que está preparándose Para regresar En la temporada de verano Y todo esto Tiene sentido Porque Zunmi Va a ser una de las mentoras Del nuevo programa De competición femenino De la EMNET Llamado Girls Planet 999 Entonces Aprovechando Toda la exposición Mediática Y de En la televisión Que va a tener Zunmi Pues van a aprovechar Para hacer un lanzamiento Lo cual también Debería de estar Aprovechando La Tiffany Young Hermana Lanza música Porque lo último Que lanzaste Fue Run For Your Life Desde hace dos años Y no hemos tenido Más noticias tuyas Entonces mami A talonearle Por otro lado También Astro Planea regresar Durante el 2 de agosto Ya se anunció Durante esta semana Hace un par de días Se anunció Que Astro Está preparando Su octavo mini álbum Y ya han revelado Las imágenes Teaser Algunas imágenes De los conceptos Para este nuevo lanzamiento De Astro Yo la verdad Es que lo vi Demasiado colorido Me encantan Las fotos Que lanzaron De libritos Tiene mucho verde Mucho rojo Estos imágenes Conceptuales Que lanzó Astro Me están encantando También ya empezaron A lanzar Las imágenes conceptuales Para los miembros Y el primero Que lanzaron Fue para Zanja Hay que estar atentos Para el lanzamiento De Astro Que se viene El 2 de agosto Que entra todavía Dentro de la temporada De verano Me da mucha vibra De verano Las imágenes Teaser El calendario De actividades Que lanzaron Antes del Comeback Otro grupo Que planea regresar Durante el próximo mes Es ONF No se como se pronuncie Regresan Durante el mes de agosto Con un nuevo álbum Su agencia Anunció Que el grupo Está preparando Un nuevo álbum Y este va a ser El primer regreso En casi 3 4 meses De que el grupo Estuvo promocionando Un álbum Repage Del cual Promocionaron El tema Ugly Dance Está como en un punto medio Que es muy Soportable Para mis oídos Porque No soy muy fan De ese K-Pop Demasiado agresivo Me gusta que sea Como electrónico Pero medio Como Saben como que No sean bailes Como Ah Ah Y tal Y tal Si sino como más De que Uff Saben No se No se como explicar La música Que me gusta Soy muy Ecléctica En un ratito Te puedo estar yo Escuchando Al grupo más Hip Hop De Corea Y al ratito Ya te estoy escuchando Yo a Laura León A la Tesorito Y te puedo estar Escuchando Tanto un cumbión De cumbia cumbia Como que al rato Ya me pongo A escuchar A la chonja O pongo A escuchar A Mago de Oz Soy muy Ecléctica En esto Hermana De repente Te estoy escuchando A mi banda favorita De J-Pop La Ruku La Arcángel Y de repente Ya te estoy yo Escuchando De que El zapito De Belinda Hay muchos más lanzamientos No me da tiempo Meterlos todos En un video Porque quien sabe Cuanto va a durar Este video Como 40 minutos Creo yo Señor productor Le vamos a tener Que mochar mucho A este video Pero Estoy planeando Hacer un video De música nueva También para Instagram Porque no me da tiempo Subir tanto video Aquí al canal Con todo el chisme Que tengo que contarles Para que estén pendientes Ahí del Instagram Yo les voy a estar avisando No se cuando lo voy a subir Eso si Porque Luna Acaba de lanzar Nueva música Ya me escuché Todo el álbum El mini álbum De Luna Que exquisites Que exquisites Ese nuevo álbum Hermanas Les tengo que hablar De ese álbum En un video De música nueva Pero ya les digo Se los voy a estar subiendo A la Instagram Yo creo Porque pues Aquí nada más No me da tiempo Aquí ya saben Que hay Hay tanto chisme Y tantos videos Que les quiero grabar Que luego no me da tiempo Subirlos acá Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye